Sí, sí, cerrando un poco el tema de Bielsa, yo creo que ahí queda bastante claro, muchachos, compañeros, compañeras, que se siente parte del proceso, me parece que eso es muy importante, que él se siente parte, que Bielsa lo contactó antes de la última convocatoria para ver cómo estaba y queda claro también que no hay nada táctico, me parece que había un tema de nivel físico sobre todo, que no estaba al 100%, eso un poco para cerrar el tema de la convocatoria, esperemos verlo, va a tener mucha competencia en esa mitad de cancha. Por supuesto que sí, porque se está recuperando también Rodrigo Bentancur en el Tottenham, sumando los primeros minutos en los entrenamientos, y pasando a Peñarol, por supuesto, el tema familiar, su padre, ser hincha de Peñarol, ¿por qué no jugar en Peñarol en un futuro? Seguimos escuchando en exclusiva a Rodrigo Salazar desde Portugal. ¿De qué cuadro se hincha Rodrigo Salazar? Peñarol. A morir. No hay otra chance. Pero ¿cómo a morir? ¿Cómo es esto a morir? A ver, explícamelo. Y no sé, me encanta, me encanta. La verdad, cuando fui a la selección, justo fue la época que estaba pasando un momento complicado, me hubiese encantado ir al estadio y verlo lleno, pero bueno, sería así. Y soy de Peñarol porque desde chiquito, ¿no? Desde chiquito siempre mi papá, a pesar de que jugó a los dos. Se metieron la camiseta, siempre. Me la metieron, siempre. No había chance. No había chance. A pesar de que jugué a los dos. Pero ¿tus hermanos son todos de Peñarol? Todos, todos. ¿Qué equipo hicieron? ¿Hay un equipo de futbolito casi se puede hacer? Y sí, como te decía... Metemos un par de primos y se amó. Claro, se está. Desde chiquitito siempre nos gustó muchísimo también los vídeos. Siempre pasamos viendo vídeos de la hinchada. Y le preguntaba a papá siempre cómo era jugar, porque él jugó ahí y él lo sintió. Sintió un clásico. Sintió cuando sale del túnel y están todos ahí en el recibimiento. Tiene que ser algo... Y vi muchísimos vídeos y entonces siempre, siempre... ¿Y algún jugador de Peñarol que te guste, que hayas visto en este último tiempo? Porque bueno, de chiquito quizá no te acuerdas, pero de esta última época. No sé, tuvo Forlán, por ejemplo, no sé, entre algunos. ¿Alguno te marcó en los últimos años de Peñarol o lo seguiste un poquito más? Sí, me gustaba muchísimo. Bueno, el Toni Pacheco. El Toni Pacheco, obviamente. Acuérdate que estuvo en España. En Albacete estuvo, ¿no? En Albacete, sí. Convivíamos juntos, pasábamos juntos. Bueno, ahí hay un ejemplo grande. Sí, sí. Obviamente él está fuera de los jugadores. Es muy ídolo. Es muy ídolo. Él es una persona que ha sido una clase mundial, ¿no? Igual que el chino, el nacional. Son jugadores que no los puedes meter en el mismo saco. En el otro que el daño. Claro. Pero me gustaba mucho el Cebollo. Ya. Me gustaba muchísimo. Lolo. Ya. Que también conviví muchísimo con él. Me gustaba muchísimo. Y de los últimos años, te podría decir, la época buena de Brian Rodríguez. Y de Facu Torres. Sí. Y de Pelistri también. Peñarol fue... Ya. Porque... Primero, jugar en Uruguay es muy complicado. Sí, sí, sí. Lo viste cuando fue Suárez. Sí. Complicado. Complicado. Muy complicado. Nacional estaba muy fuerte esa época. Estaba muy fuerte. Y segundo, que ahí, ¿cuántos años tenían? 19, 18. Sí, eran muy chicos. Estaba jugando en el club más grande del país. Te quémate, ¿eh? Sí. Ahora te van a decir, ¿verdad? No, igual... Igual... Yo te dejé que respondiera. Pero está bien, está bien. Es natural. Le tengo muchísimo respeto a Nacional también. No, me parece perfecto. Es un club gigante también. Me parece perfecto. Es un club gigante que tiene muchísima historia también, como Peñarol. Sí, sí. Te llaman. Y le diría que muchísimas gracias, que son un club espectacular, gigante, pero que no... No se puede. No se puede. Claro. Cerramos, Enzo, ahí en Praga. Se viene una semana linda de Champions, con actividad para los uruguayos. La verdad que va a estar espectacular. Y las ligas también van tomando forma, más allá de que recién estamos arribando a la décima fecha. Ya te habrás enterado que ganó Girona, que realmente está impactante. Sí. Ganó 5 a 2, hizo un gol de Estuani, así que vas a tener mucho esta semana. Sí. Sí. Sí, y con lo que tiene que ver con Rodrigo Salazar en Praga. Partido histórico para el Praga. Recibe al Real Madrid de Federico Valverde la próxima semana. Así que, por supuesto que es un tema especial para él. Fue el gran tema de quedarse en Europa, porque, ojo, que la nota fue larga. Los invito a verla en redes sociales. 30 minutos. Tuvo muchos ofrecimientos del fútbol brasileño, pero se decidió quedar en Europa. Decidió Portugal porque jugaba la Champions. Es algo que, por supuesto, que seduce yo. Me voy en un tranvía que está por acá atrás, que el mío ya se venía. Así que... A ver, está ahí el tranvía. Ahí está el número 16. A ver si lo puedo mostrar. El tranvía número 16. Ahí está de fondo. Ah, se me fue. Pará, Rodrigo. Se me fue el tranvía. Se me fue el tranvía. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. A ver, subíte de verdad. A ver, subíte. Pará y subíte. Me voy, me voy, me voy. Chao. Dale, dale, dale. Chao. Qué bacán. Qué linda ciudad. Qué linda ciudad. Corre y todo. Y se fue. No lo para ni loco ahí. Ahí viene. Hay vuelta.